En mi viejo San Juan, bien conocida en Puerto Rico y en muchos otros países del mundo. Se me ha pedido que describa sucintamente el motivo que me impulsara a esta composición. Con mucho gusto, voy a complacer. En el mes de agosto de 1943, estando la Segunda Guerra Mundial en su apogeo, mi hermano menor, quien se encontraba en el frente de batalla en Ultramar, me escribió solicitándome que compusiese una canción para los soldados boricuas que les recordara el lar nativo a Puerto Rico. Con qué añoranza y con qué tristeza nuestros bravos soldados en los campos de batalla soñaban con sus hogares, con sus padres, sus esposas, sus hijos. Tomando ese cuadro en consideración, me puse en el hogar de un soldado boricua y un sábado por la mañana, al admirar las cosas antiguas de gran valor histórico del amado San Juan, brotaron en mi mente y en mi corazón las notas de una melodía al unísono con el verso. Fue esa la canción que titulé En mi viejo San Juan. ¿Quién iba a decirme que esa melodía, que esa modesta composición, se convertiría en el rodal de los años, en una de las canciones más queridas de los puertorriqueños y en el himno de la ciudad capital de Puerto Rico, San Juan? Hago propicia esta grata oportunidad para agradecer a todos los puertorriqueños y a muchas personas de países hermanos la generosa y cálida acogida que le han tributado a mi humilde composición en mi viejo San Juan. Que este logro y este estímulo no sea solo para Noel Estrada, y si un reconocimiento para todos los compositores puertorriqueños que se esfuerzan por enriquecer nuestra cultura con sus aportaciones musicales. En homenaje a ustedes, interpretaré la canción En mi viejo San Juan con la misma sencillez, con la misma emoción y la misma sinceridad con que la compuse y canté por primera vez en el año de 1943. En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé, en mis años de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, lorinquen querida, adiós, lorinquen querida, adiós, mi diosa del mar. Yo ya me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló, mi terrible nostalgia. Y no pude volver al San Juan que yo amé, un pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va, ya la muerte me llama. Adiós, lorinquen querida, adiós, mi diosa del mar. Yo ya me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo, en mi viejo San Juan. ¡Gracias!